Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Gracias a todos por su presencia en este auditorio. Nos da muchísimo gusto inaugurar hoy un ciclo para conmemorar los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a lo que hoy es México. Tuvimos un debate sobre cómo bautizar este ciclo. Primero habíamos pensado decir que Cortés había llegado a Veracruz, pero todavía no existía Veracruz. Tampoco existía México. Entonces, bueno, por eso se quedó en tierras americanas con la salvedad de que ya sabemos que había estado antes en Cuba, ¿verdad? Y de Cuba partió su expedición a lo que después sería Nueva España y más tarde México. Pero bueno, el hecho es que nos parece que es una fecha muy significativa y muy importante en la historia mexicana y que es digna de conmemorar, de reflexionar sobre ella, de pensarla nuevamente y sobre todo repensar a Hernán Cortés, el protagonista por excelencia de esta conquista que estábamos comentando hace un momento el doctor Ríos y yo, ha sido muy poco entendido a lo largo de nuestra historia. Entonces, bueno, nos da mucho gusto que precisamente este tema controvertido y que además debe ser debatido en este año que se festeja el quinto centenario, tengamos con nosotros al doctor Martín Ríos para inaugurar este ciclo de conferencias. Entonces, bueno, lo voy a presentar, un breve currículum. El doctor Martín Ríos Saloma es doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid. En 1998 recibió la medalla Gabino Barreda por su expediente académico en licenciatura y en 2013 el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Humanidades. Ha sido profesor de la Universidad del Clastro de Sor Juana, de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Mora, en donde ha impartido clases sobre historiografía antigua y medieval, edad media e historia de España. Actualmente es profesor de la licenciatura y del posgrado en Historia de la UNAM, en donde imparte materias relacionadas con la edad media. Ha participado en diversos cursos de especialización en España, Francia, Italia y Argentina y cuenta con varias publicaciones sobre historiografía española, entre las que se encuentran sus libros La Reconquista, Génesis y Desarrollo de una Construcción Historiográfica y La Reconquista en la Historiografía Contemporánea, Un Siglo de Investigaciones. Ha coordinado el Encuentro Internacional, El Mundo de los Conquistadores, La Península Ibérica en la Edad Media y su proyección en la conquista de América. Y el Congreso, Fernando III, Tiempo de Cruzada. Es miembro de número de la Sociedad Española de Estudios Medievales, de la Sociedad Argentina de Estudios Medievales y del Sistema Nacional de Investigadores. Es asimismo investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en donde desarrolla un proyecto para impulsar el estudio científico de la Edad Media en México y de la Historia de España. En este rubro ha coordinado ya varios cursos sobre Historia de España en el Instituto de Investigaciones Históricas. El día de hoy nos va a ofrecer la conferencia Hernán Cortés en su contexto histórico, de las fronteras hispanas a las fronteras atlánticas. Muy bienvenido, doctor. Pues al contrario a la doctora Guadalupe Gómez Aguado, mi agradecimiento al Centro de Enseñanza para Extranjeros y a la maestra Adriana Gutiérrez, que lamentablemente esta mañana no nos pudo acompañar, pero quien fue quien turnó ese primer mensaje para estar aquí entre ustedes. Y por supuesto al público que nos acompaña esta mañana, alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, del Diplomado de Historia de España y a los propios alumnos del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Además, me siento muy feliz y contento de tener tanto público. Les cuento que estuve de sabático todo el año pasado, me invitaron a la Universidad de Huelva, éramos seis, de los cuales dos éramos el profesor que me invitó y yo. Así que, bueno, pues nada como estar en casa, entre amigos y entre universitarios. Y antes de dar paso a mi propia disertación, quisiera retomar los elementos que ha mencionado la maestra Gómez. ¿Cómo y en qué medida el quinto centenario del viaje cortesiano se nos presenta como una oportunidad única para nuestra generación, para los mexicanos de hoy, del siglo XXI? Ay, perdón, sí, para la reverberación, ¿verdad? De reflexionar sobre nuestro pasado, de reflexionar sobre la gesta cortesiana y en última instancia de repensar nuestra identidad como mexicanos. Ustedes habrán visto a través de las redes sociales que hay numerosos eventos que se han realizado tanto en la universidad como en otras entidades académicas, como por parte de las instituciones oficiales. Y ello solo puede ser síntoma del interés que despierta en la comunidad científica o en la sociedad mexicana en general la conmemoración de este quinto centenario. Con el pasado se pueden hacer solamente dos cosas, asumirlo o cargarlo. Creo que estamos en el momento en que tenemos que asumir nuestro pasado. Efectivamente, el pasado puede condicionar una serie de evoluciones, puede explicar las cosas que ocurren en el presente. Pero de ninguna manera el pasado condena a una sociedad, la que sea, a vivir de una determinada manera. Y si algo es la historia, es esa disciplina que estudia las relaciones entre el pasado y el presente. El pasado por sí mismo no le interesa al historiador y lo sabe bien nuestros alumnos. Al historiador le interesa cómo y en qué medida desde el presente se lanzan miradas hacia el pasado para explicar y comprender ese presente. De tal suerte que todos aquellos eventos que ustedes van a poder ver a lo largo de este año no tienen, creo yo, como sentido único determinar qué es lo que hizo Cortés. Ya lo sabemos. José Luis Martínez hace 30 años hizo un magnífico estudio sobre Hernán Cortés. La versión abreviada la encuentran en el Fondo de Cultura Económica, en los breviarios, por 150 pesos, 700 páginas, a letra 9, a renglón seguido. Y ahí les cuenta todo lo que hizo Hernán Cortés, cotejando las crónicas, la documentación que había aquí en la Ciudad de México, lo que había en Indias, en el Archivo Histórico Nacional. Por lo tanto, me parece que dado que conocemos ya qué fue lo que pasó con esa actitud, casi con día y hora, podemos reflexionar entonces sobre cuál fue el sentido y el significado de ese proceso histórico que se desencadenó a partir de 1492. Porque el proceso de reconocimiento, conquista y colonización de la Nueva España sólo puede entenderse y comprenderse en un marco mucho más amplio, que es el proceso de expansión de las fronteras ultramarinas de Europa y la proyección de las experiencias mediterráneas de distinta naturaleza, económicas, políticas, sociales, espirituales, sobre el espacio atlántico. De tal suerte que si nosotros iniciamos nuestra historia con Hernán Cortés en 1519, cuando sale de Cuba y más menos por estas fechas ha llegado a Veracruz y conoce a Malitzin, no vamos a entender nada. Para entender a Cortés hay que retrotraernos al siglo XIV al siglo XV, conocer y comprender muy bien a esa sociedad hispana que se ha ido conformando en su lucha contra el Islam y entonces entender cómo y por qué Hernán Cortés actúa como actúa. Dicho lo cual, no es de ninguna manera mi intención herir sus sensibilidades. No es mi intención declarar la verdad absoluta de las cosas. En un proceso de conquista no hay dos visiones, hay múltiples visiones de esos procesos de conquista. La historia no la escriben los vencedores, la historia la escribimos los historiadores. Actores y contemporáneos lo único que pueden hacer es dejar testimonio de aquellos eventos que les fue dado protagonizar o contemplar, pero no tienen la necesaria perspectiva para escribir historia. Eso únicamente lo podemos hacer los historiadores profesionales a partir de una serie de métodos, de comparación, de conocimiento de las letras del momento, de las mentalidades, es decir, del profundo conocimiento de ese mundo. Naturalmente me siento orgullosísimo de ser mexicano. Nací en México, en el pueblo de Tacuba, Parama, Sinri. Mis tatarabuelos son de Huejotzingo, vinieron a México a finales del siglo XIX, o sea, soy mexicano de vieja cepa. Pero al dedicarme a la historia medieval, he entendido y comprendido por qué es importante conocer ese otro pasado, esa otra raíz que nos constituye como mexicanos y que forma parte de nuestra identidad en el siglo XXI. Y con esto termino esta primera reflexión, creo y estoy convencido de ello, que es una oportunidad de oro para que todos en conjunto reflexionemos, no sólo sobre el sentido de las acciones de Cortés, sino sobre todo y ante todo de quiénes somos los mexicanos. Cuáles son nuestras herencias, qué hemos recibido de ese pasado, qué merece la pena conservar y qué no merece la pena conservar. Porque si nuestra sociedad mexicana es corrupta, es machista, es sucia, no es por culpa de los españoles, es por responsabilidad nuestra que no hemos sabido adecuarnos a los tiempos que corren. Cortés ni nadie más es responsable de cómo vivimos hoy, más que nosotros mismos. Si ustedes saliendo de aquí se pasan un semáforo en rojo, no están cumpliendo la ley y eso no es culpa de Hernán Cortés, es culpa suya. Si ustedes como peatones se cruzan insurgentes, sobre todo mis alumnos, verdad, que no tienen coche, cruzan insurgentes porque se les va el metrobús en pleno semáforo rojo para ustedes y los atropellan, no es culpa de Cortés, es consecuencia de su irresponsabilidad. Por lo tanto, ha sido muy cómodo para la sociedad mexicana achacar todos los males al proceso de conquista, porque eso nos ha impedido asumir nuestra responsabilidad histórica y política en las transformaciones del mundo contemporáneo. Me da igual el partido que a ustedes les gusta que hayan votado, eso no importa, importa cómo y en qué medida desde hoy construimos ciudadanía. Y para eso hay que dejar de echarle la culpa a Hernán Cortés y asumir mejor cuáles son nuestros problemas, por dónde empezar y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para transformar esta sociedad que es casi de antiguo régimen en una auténtica república de ciudadanas y ciudadanos donde todos participemos por igual en esa vida política. Por lo tanto, pues agradezco al CEPE el enorme honor que me han concedido al inaugurar el ciclo y a ustedes por el tiempo que me dedican esta mañana. Haremos así, si les parece bien, dedicaré unos 45 minutos, una hora a contarles, vamos a decirlo en cristiano, mi rollo y una vez que hayamos hecho esta exposición, damos paso a las preguntas, a los comentarios, a sus inquietudes, ¿de acuerdo? Lo único que les pido es que por favor no me escuchen con el corazón, escúchenme con la cabeza, porque al hablar de identidades estamos hablando de emociones y cuestionar las identidades colectivas implica necesariamente tocar elementos muy profundos de nuestra sensibilidad, porque todos hemos sido educados así desde la primaria. Todos los que estamos aquí somos hijos de la Revolución Mexicana, independientemente de nuestra edad y del proyecto histórico que quiso legitimar al PRI, en una explicación particular de la historia y en una interpretación determinada de los hechos, que no es ni buena ni mala, es simplemente la interpretación que se construyó entre 1920 y 1976, redondeando, que quiso ver en ese pasado indígena nuestra época gloriosa, de esplendor, que fue acabada, cercenada, masacrada, no sé qué otros apelativos se utilizan, por las armas de destrucción masiva de los españoles, que eran las enfermedades y en particular la viruela. Y luego, claro, Hidalgo toma la antorcha de la libertad y resurgimos como nación, como un México libre, unido, independiente, al que entregamos nuestra existencia, ¿verdad? Como hacíamos el juramento a la bandera. Eso lo aprendimos todos, porque es un discurso nacional. Pero el discurso nacional tiene muy poco que ver con la historia científica. A la historia científica le interesan los procesos de cambio, los elementos que permanecen, las cosas que aparecen nuevas. A la historia nacional, por el contrario, le interesan las esencias, aquello que no cambia y que no se transforma a lo largo del tiempo, y por lo tanto es ahistórico y no es científico. No podemos pretender que los indígenas del siglo XXI vivan igual que hace 500 años y 700 años. No es posible. Por lo tanto, desde esa perspectiva es donde les invito a que tengamos este diálogo a lo largo de la mañana y sus inquietudes las dejamos para el final, si están de acuerdo. ¿Les parece? Magnífico. Bueno, sobre la conquista de América se ha escrito mucho. Y evidentemente hay que empezar por los dos grandes clásicos. Edmundo Gorman, profesor de esta universidad y uno de los mejores conocedores de esa nueva España del siglo XVI y XVII. El mundo Gorman se debe a este importantísimo libro, La Invención de América, en el cual el doctor Gorman planteó la idea, que a lo mejor parece muy sencilla, de que América no fue descubierta, sino que fue inventada. Es decir, la sociedad europea y particularmente la sociedad castellana se dieron a la tarea de dotar de sentido a las nuevas tierras que fueron reconociendo a partir de 1492. Y eso era un punto de inflexión, porque por las mismas fechas, en esa España franquista que había ganado la guerra civil, Franco había hecho del descubrimiento uno de los elementos de construcción de la identidad española. Y entonces, en una política panhispánica, en la cual España quería ser de nuevo luz de las naciones americanas, Franco y sus historiadores pensaban que lo mejor que le había podido pasar a América era haber sido descubierta, conquistada, colonizada y evangelizada por los españoles. Pero como una forma de legitimar al propio régimen franquista, que se quería heredero del proyecto de los reyes católicos. Por lo tanto, el libro de Don Edmundo permitía marcar una distancia con esta interpretación y lanzar una mirada propia desde nuestro continente. En los años 80, en 1984, para ser exactos, Luis Beckman, que se formó, mire que interesante, como medievalista en la Universidad de Los Ángeles con Ernest Kantorowicz, publicó este libro, La herencia medieval en México, en el que por primera vez rescataba aquellos elementos de la sociedad medieval que podían haberse implementado en la Nueva España a partir del siglo XVI. Pero yo me pregunto, ¿se trata simplemente de una herencia medieval o es algo más? Y la pregunta viene dada por varias cosas. En primer lugar, porque se ha construido una carga muy negativa sobre el concepto, sobre la idea de edad media. Y por lo tanto, todo aquello que parezca medieval tiene que ser oscuro, bárbaro, salvaje, iletrado, analfabeta, y no pasó nada. Entonces, ¿qué ocurre si decimos que Hernán Cortés era un hombre medieval? Es un salvaje, es un siniestro, es un iletrado, ¿no? Pero, ¿Hernán Cortés es un hombre medieval o es un hombre del Renacimiento? Está más padre que sea del Renacimiento, porque el Renacimiento es la luz, son los clásicos, los textos, el latín, el humanismo. ¿Qué era Hernán Cortés? ¿Un medieval o un renacentista? Ustedes me dirán, ¿los dos? Bueno, pues no, no se puede ser dos cosas a la vez y siendo la contraria, no se puede. Por lo tanto, ¿lo nuestro es una herencia medieval obscura o es una herencia positiva? Vamos a pensarlo. ¿Cuál es la lengua oficial de nuestro país? El castellano. Hablado, para fines prácticos, por 120 millones de habitantes. Es verdad que hay unos 20 millones de habitantes de pueblos originarios que tienen, además, sus propias lenguas. Si mal no recuerdo, son 72, ¿no? ¿Cuántas? 78. Vamos a redondearlas en 70 lenguas originarias, que son muchísimas, pero la mayoría de esa población indígena también habla el castellano. Por lo tanto, nuestra forma de pensar el mundo, de enunciar el mundo, es en castellano. Segundo, el cómputo del tiempo. Ninguno de ustedes festeja su cumpleaños, se los digo siempre a mis alumnos, en función del tonal Poguali, ¿verdad? Ay, mi cumpleaños cae en cuatro caña. No, pues el mío en tres conejo. Ay, no, el mío en uno pedernal. No, ¿verdad? Cada uno de ustedes celebra su cumpleaños en una fecha vinculada al calendario cristiano, que es el cómputo del tiempo, en el ciclo corto de la semana que inicia el domingo, que es el día del Señor, y que acaba el sábado. Pero más aún, la forma en la que concebimos el tiempo es una forma cristiana, porque nuestra fecha era, no es el año 9000 de los mayas, ¿verdad? Es el año cero. ¿Del nacimiento de quién? De Cristo, de Cristo. Imagínense cómo se ha transformado la sociedad que habita este territorio para que ya no cuente el tiempo según el tonal Poguali o la cuenta larga, sino lo haga en función del tiempo cristiano. Y todo lo que eso tiene como consecuencias. Tercero, levante la mano, ¿quién de ustedes se llama Asitlali? Una, por ahí atrás. Moctezuma. Cuauhtémoc. Múltiples advocaciones. Santiago. José, José, Santiago. Que interesante, elementos. ¿Cuál? América. Que elementos tan importantes como nuestro propio nombre, es decir, nuestra identidad. Lo que nos hace ser como individuos son elementos hispanos. Y a ellos le sumamos la afiliación a través de los apellidos. La forma de hacer la afiliación en castellano desde el siglo X es a través de la EZ. Fernández es el hijo de Fernando. Pérez es el hijo de Pérez. Hernández es el hijo de Hernando. Por lo tanto, la forma de tejer nuestras dinastías familiares no es más mexica, olmeca, o la que quieran. Es hispana. Por lo tanto, yo le pregunto a Luis Beckman. ¿Se trata solo de una herencia superficial o estamos hablando más bien de elementos estructurales y fundantes de nuestra nación? Fundantes, creo yo. Y si ellos sumamos la articulación del territorio a partir de 1521, tendremos México. Evidentemente, hay poblaciones indígenas antes. Y evidentemente, hay poblados indígenas. Pero todos saben que en el siglo XVI, la recomposición de pueblos de indios que mandó hacer Felipe II, removió en América. Y de esas exporé yo, que les propongo aquí, de Jérôme Bachet, o el mundo de los conquistadores, que coordiné yo en el año 2013, producto del coloquio, que había mencionado Guadalupe. No quería hacer publicidad, pero le traía porque se lo debo a Adriana, porque la maestra Gutiérrez participó muy activamente en su organización. También pueden hacer dos cosas, comprarlo en históricas o descargarlo de internet, que está en la página web del Instituto, en PDF, capítulo por capítulo. Lo que hice en este trabajo, y creo que por eso me han invitado, ha sido reunir a mis amigos medievalistas y americanistas de ambos lados del mar, para que juntos lanzáramos nuevas miradas, en perspectiva comparada, sobre lo que ocurrió en ese contacto. Porque en última instancia, lo que a mí me interesa es explicar esto. ¿Qué hace Nicolás de San Juan, cacique de Tula, en el Museo Regional de Querétaro? Como ven allí, un cacique indígena, lo sabemos perfectamente por su tez morena, vestido como capitán de los ejércitos españoles, enarbolando la bengala de general, con la cruz de caballero de Santiago y con esa cruz constantiniana que aparece en la parte de arriba y que nos remita a la tradición, según la cual en su sueño Constantino, escucha la voz que le decía con este signo, vencerás a tus enemigos. ¿Quién es Constantino? Un emperador romano del siglo IV, que había proclamado la libertad del culto en todo el imperio, particularmente para los cristianos. Del siglo IV en Roma. ¿Qué hace un cacique indígena en Querétaro, enarbolando la cruz de Constantino? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo un indígena se asume como representante del rey y va a hacer la guerra en nombre del rey, como capitán de sus ejércitos, para conquistar a las tribus bárbaras del norte? A mí me parece fascinante, no sé si a ustedes, a mí me parece fascinante. Bueno, tenemos que decir, y con eso voy avanzando en la exposición, que este proceso no es únicamente en una dirección, es un proceso bidireccional, donde participan de forma activa los peninsulares y los distintos grupos indígenas, que son capaces de adaptar, de apropiarse y de recrear los valores que les son presentados por los nuevos dominadores, y que a partir de ello logran crear un mestizaje étnico y cultural. No podemos engañarnos más ni negar nuestro pasado. Creo, y lo digo públicamente en la universidad, con todo el respeto que merece Octavio Paz, creo que erró mucho e hizo mucho daño con ese ensayo. No digo que no haya habido violaciones, como las ha habido en muchísimos casos de confrontación bélica. Lo que sí digo es que no estamos condenados a que porque hubo una violación en el siglo XVI, todos ya somos, pues como decía Octavio Paz, hijos de la chingada. Pues no. ¿Por qué no asumirnos como esa otra parte que hizo la guerra y ganó? Porque si somos una sociedad mestiza, implica que tenemos antepasados indígenas y antepasados hispanos. Y si tenemos antepasados hispanos, es que también nuestros antepasados ganaron la batalla, ganaron la guerra y está padrísimo. Y porque los grupos indígenas supieron negociar y adaptarse con esos nuevos dominadores y obtener ventajas. Y todos sabemos muy bien que desde el siglo XVI los caciques indígenas guardaron su condición de privilegio y explotación sobre los otros grupos indígenas. Y todos sabemos que la conquista de Tenochtitlán no la hizo en realidad Cortés. Cortés dirigió a las huestes y planeó todo, ahora veremos cómo y por qué. La auténtica conquista de Tenochtitlán le hicieron los cientos de miles de grupos indígenas que estaban hartos de la triple alianza y pum, les cayeron todos el montón. Claro, eran tan poderosos los dos ejércitos que el sitio duró tres veces. Hasta el 13 de agosto de 1521. Pero eso significa que entonces los indígenas, a pesar de las diferencias de la lengua de pensamiento, supieron encontrar acomodo en esa nueva realidad. Es fascinante cómo a nivel antropológico dos pueblos que hablan lenguas distintas pueden compartir sistemas de organización y códigos políticos que les permiten entenderse y actuar a través del pacto, el consenso y la alianza en contra de un enemigo común. ¿No les parece fascinante? Eso no lo dicen los libros de texto, ¿verdad? Ah, Hernán Cortés mató a todos los indígenas, ¿verdad? La masacre total. Y vean por favor el códice del Instituto de Tlaxcala, cómo ese proceso se va a materializar en la iconografía y en la utilización al mismo tiempo del elemento de identidad del poblado indígena a través del altépetl, es decir, esa montañita, y del escudo de armas que le concede el rey, con sus regidores, con sus autoridades españolas y con sus autoridades indígenas. Y eso finalmente acaba siendo la nueva España y México. Si quieren saber mucho más sobre Cortés y lo que se ha avanzado en estos años, además del libro de José Luis Martín, tienen los trabajos de María del Carmen Martínez Martínez, que es una de las grandes expertas sobre la figura cortesiana. Ella es profesora de Departamento de América de la Universidad de Valladolid y ha podido trabajar con los protocolos tanto de la AGN como de notarías, como del Archivo Histórico Nacional en España, el Archivo de Indias y los protocolos de chancillería en Valladolid. Por lo tanto, si alguien conoce en España a Hernán Cortés, es ella. Y la pueden seguir a través de los artículos que ha venido publicando. Y nos muestra efectivamente a un cortés capaz de negociar y necesitado de volcarse también para defender sus intereses frente al rey. Bernard Grunberg ha hecho este diccionario de los conquistadores, una síntesis de la conquista de México. Y Juan Ortiz Escamilla, profesor de Jalapa, se ha dedicado muchos años y ahora organiza un congreso en abril sobre la fundación de Veracruz. También desde la perspectiva indígena, Gibson ha trabajado sobre cómo los aztecas se someten a esos españoles y más recientemente se han estudiado las milicias indígenas en el proceso de conquista. No solo de Tenochtitlán, sino de las otras regiones, tanto de la zona maya como del septentrion. Bueno, ahora Marco Antonio Cervera sería un especialista en armamento y técnicas militares. Los españoles no traían una armadura completa del siglo XV, vestían con ropas de algodón y ya porque hacía muchísimo calor. Y eso es un elemento importante. Segundo elemento, los cañones eran cinco y con eso tampoco hicieron nada. El arma realmente de combate eficaz van a ser los caballos y esos grupos indígenas. O bien, ya en procesos posteriores a la conquista, se ha estudiado cómo y en qué medida esos grupos indígenas se apropian en la alta cultura a través de su formación, como ocurrió en el Congreso, perdón, en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. También tenemos que decir otras cosas. Como ven, no hemos dicho nada de Cortés, pero sí hemos dicho mucho en su contexto. Tenemos que quitarnos, para entender mejor ese proceso de conquista, la visión nacional que tenemos todos. Porque efectivamente el problema es que México no existía ni Veracruz ni nada. Por lo tanto, ¿cómo repensar estos procesos de conquista en clave post-nacional? Es decir, las naciones fueron inventadas en el siglo XIX. Por lo tanto, tenemos un problema. ¿Cómo explicar ese pasado que no sea en términos y marcos nacionales? Y segundo, borrar de nuestra mente la idea de la colonia. Fuimos colonia, no, fuimos virreinato, el virreinato de la nueva España. Y desde aquí se regía la América septentrional y conectábamos los mercados de Oriente con los mercados del Mediterráneo. ¿Eso qué tiene de colonia? Nada. Ser un virreinato implica que estos territorios eran un reino más de la monarquía compuesta, que era la monarquía hispana, y que la Ciudad de México era un centro operativo más de esa monarquía policéntrica, que era la monarquía católica. Cuando estos territorios se convierten en colonia, de forma práctica, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con las reformas borbónicas. Y allí sí, a los criollos que vivían aquí no les gustaba que les quitaran más impuestos, y que encima no les dieran representación. Por eso la gran tragedia de las Cortes de Cádiz. Fueron los americanos, ustedes son americanos, ustedes no cuentan, ¿cómo no contamos? Si aportamos el 40% de las rentas de la monarquía, tenemos que contar. Ahí es cuando se destona el proceso de independencia. Pero antes era efectivamente un reino, con los mismos derechos y obligaciones para con el rey, que el conjunto de territorios de la monarquía. Y por eso la monarquía es capaz de integrar a su estructura, a las distintas autoridades indígenas y a las distintas poblaciones. Poblaciones locales y poblaciones emigrantes que llegan a partir del siglo XVI. Y por último, insisto, no podemos pensar en que el mundo comienza ni en 1492, ni en 1519, ni en el 21. Hay que remontarnos por lo menos al siglo III, al siglo XIV, y comprender el periodo de tiempo que va redondeando de 1300 a 1600 como una unidad de sentido histórico. No estoy diciendo que sean lo mismo, estoy diciendo que esos 400 años son una unidad de sentido histórico. ¿Por qué? No lo puedo enrollar mucho, pero simplemente lo enuncio, porque a lo largo de esos 400 años se desarrolla el Estado, que acabamos llamando Estado moderno, a partir de la recuperación de las funciones públicas que le son inherentes al Estado. Administración, fiscalidad, impartición de justicia, defensa, territorio y burocracia. Y junto a ello, el desarrollo del capitalismo mercantil y financiero. Desde el siglo XI, fíjese que lejos estamos de Hernán Cortés, pero hay que saberlo. Desde el siglo XI, la sociedad europea se ha lanzado a la conquista de los mercados del Mediterráneo oriental, a través de las cruzadas. Y en el siglo XI se inicia una lucha planetaria por el control de las fuentes de abastecimiento de metales preciosos, oro y plata, y materias primas, y por el control de esas rutas comerciales, sobre el Mediterráneo, sobre el Atlántico Norte, y evidentemente sobre el litoral africano. Y es por ello que la monarquía patrocinó, desde que Colón llegó, ese proyecto de exploración marítima y comercial que era el viaje colombino en una primera instancia. Pero también hoy estamos en posición de tomar en consideración estos tres elementos, estas tres nociones que fueron muy caras a la Castilla del siglo XV. Tienen que saberlo para entender la historia. En el año 1300, redondeando 80, el rey Pedro I el Cruel, mató a su hermano Enrique II, no al revés, Enrique II de Trastámara, mató a su hermano Pedro I el Cruel. Y allí hubo un quiebre dinástico en Castilla muy importante. El nuevo rey buscaba una legitimidad para él y para sus descendientes. ¿Cómo logró esa legitimidad? Cediendo bienes y tierras de la corona a los nobles, para que los nobles lo apoyaran. Por lo tanto, asistimos a un proceso contradictorio, pero fue así al mismo tiempo que el Estado iba paulatinamente retomando esos mecanismos de control, la nobleza se iba fortaleciendo. Por lo tanto, lo que hicieron los reyes católicos fue reafirmar su autoridad sobre la nobleza. Y para darles un encaje en la sociedad, les invitó a que se pusieran al servicio del rey. ¿Veis qué bonito? Los reyes no les piden que se vayan, les piden que en lugar de servir a sus propios intereses, ahora sirvan a los intereses de la monarquía. Si usted lee las cartas de Cortés, pone una y otra vez, hice esto en servicio de su majestad. ¿A cambio de qué? A que su majestad le reconozca una serie de tierras, títulos y privilegios, y por lo tanto, el marquesado del valle. Segunda noción, la del pacto y el consenso. Una noción política que se desarrolla en la Castilla del siglo XV y que será fundamental para entender esas dinámicas de control de la monarquía sobre la nobleza. Y ese pacto y consenso obliga a todas las partes a negociar. Y en buena medida a negociar a través de mediadores que representan a cualquiera de las dos partes. Porque todo el mundo sabe que la guerra es muy cara, que demanda muchos recursos demográficos, financieros, económicos, y sale más barato negociar. El proceso de conquista del Reino de Granada y el proceso de conquista de América no son sino una permanente y constante negociación a través de los mediadores. ¿Quién fue la gran mediadora en ese proceso de conquista? Malitzin, efectivamente, que no sólo fue traductora del náhuatl al maya, sino que fue una gran mediadora cultural. Fue la gran traductora cultural entre las dos sociedades que estaban frente a frente. Y por eso, a ver dónde me aparece Malitzin, traía un codicín muy bonito. Aquí estaba Malitzin, al lado del capitán general, siempre traduciendo. Les recomiendo muchísimo el video Malitzin, que estrenó Claro Video hace un par de semanas. Me invitaron también a la premiere para que pudiera comentar la película. El documental es magnífico y contó con la asesoría histórica de Berenice Alcántara, una profunda conocedora de esa sociedad náhuatl. Los que tienen Claro lo pueden descargar de Claro Video. Eso fue la propaganda que nos hicieron, nos regalaron palomitas y refresco, pero tenemos que decir que estaba en Claro Video. Si no, me parece que también se encuentra ya en YouTube en modo… Pero está, que es lo importante, para que ustedes lo puedan ver. Por lo tanto, el reinado de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón de los Reyes Católicos será fundamental en el proceso de conformación y consolidación de esa monarquía castellana que inició la guerra en contra de los musulmanes y a la cual pertenece por su condición Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque cuando Colón hizo el viaje le puso a estas tierras América, ¿verdad? Todos lo sabemos. No. Efectivamente, eran tierras de Castilla. Hay que esperar a que Américo Vespucho entienda que estamos en un nuevo continente para que aparezca el nombre de Américo. Pero fíjese qué interesante, en 1507 que se diseña el mapa de Martin Walsh Müller aparecen los dos nombres vinculados, América y Castilla, porque estas tierras eran una extensión más del reino castellano y por lo tanto iban a imperar las normas y la cultura política propia de esa Castilla del siglo XV. Por lo tanto, yo me planteo para esta mañana y en realidad como preguntas de un proyecto de investigación más amplio, en qué medida esas experiencias peninsulares permiten comprender mejor el proceso de reconocimiento, conquista y colonización, porque son las tres juntas, no se pueden entender una sin la otra, y qué elementos militares, ideológicos, políticos se pusieron en juego a lo largo de todo el siglo XVI. Y por lo tanto, de esos elementos, cuáles son idénticos a los de Granada y cuáles son elementos diferenciadores. Y me he permitido, para ir avanzando en nuestra conferencia, agruparlos en al menos cuatro o cinco grupos para hacer ese comparativo y explicar el contexto histórico en el que se mueve Cortés. Cuatro fechas que hay que saberse. La guerra de Granada, hemos dicho, va de 1482 a 1492. Las otras dos fechas, la conquista de Nueva España, 1519 y 1521. Por lo tanto, entre 1492 y 1521, median apenas 30 años, apenas una generación. Por lo tanto, Cortés rondaría los 40 años, casi 50, cuando inicia ese proceso de conquista. Bueno, elementos que comparten ambos procesos, perdón, la redundancia de conquista. El primero, los fundamentos ideológicos y la legitimidad de esa guerra de conquista. ¿Por qué? No me voy a detener tanto sobre Granada, sino me voy a centrar más en América, en Nueva España, pero haré alguna referencia para entenderlo. ¿Por qué? Porque el rey de España entendía que el reino de Granada pertenecía históricamente a la monarquía castellana. Y el rey de España consideraba que, dado que el papa la había concedido a América a través de las bulas alejandrinas, esas tierras eran suyas y de nadie más. No pasa nada. Por lo tanto, era importante que el rey asumiera la plena soberanía, es decir, el pleno control sobre sus territorios. En el caso de Granada era muy sencillo porque eran unos cuantos kilómetros. En el caso de América era más complejo. La clave estuvo en que los reyes no fueron nunca en persona, más bien otorgaron su real licencia para que otros en su nombre y a su servicio hicieran ese proceso de conquista. Por eso es tan importante la figura de Diego Velázquez, porque es el representante del rey en el Caribe, el que gobierna y manda el nombre del rey. Y por eso esa traición de Cortés a Velázquez es tan importante y por eso escribe cuatro cartas y seiscientas páginas para excusarse de por qué no obedece a Velázquez y lo califica de tirano y dice no, no, el que realmente representa sus intereses de majestad soy yo, no Velázquez. Ahí empieza esa negociación. La guerra se va a plantear como una guerra justa. Ustedes dirán ¿por qué? ¡Qué horror! Claro que no, toda guerra es injusta. Pues sí, hoy lo pensamos en el siglo XXI, ninguna guerra es justa. Pero en el siglo XVI, en el XV, en el XIV, en el XIII, en el XII, en el XII, en el IX, en el VIII, y hasta el siglo I antes de Cristo se consideraba que una guerra podía ser justa si cumplía tres condiciones. La verdad fue Cicerón el que ideó el concepto de guerra justa, le repitió Isidro de Sevilla, lo reformuló Santo Tomás de Aquino y con él Raimundo Lul. El primero, restituir el orden. Segundo, establecer la paz y tercero, castigar a los que han quebrantado esa paz. Ustedes dirán, ¿qué tienen que hacer los pobres indígenas? ¿verdad? Bueno, se entendía que como el Papa había concedido las tierras a la monarquía española, castellana, los indígenas tenían que reconocer la autoridad del rey. Si no la reconocían se convertían en vasallos felones y por lo tanto el rey tenía el derecho y la obligación de castigarlos. Uno, porque estaban rompiendo el orden jurídico y dos, porque estaban alterando la paz. Fíjate que interesante. Pero no llegaron y les dieron de macanazos, de espadazos, así nomás. Cada vez que Cortés se presentó en una ciudad les leyó el requerimiento, un texto de Palacios Rubios en el cual se les invitaba, se les requería a someterse a la autoridad del rey. Oiga, profesor, leyeron en latín, pues sí, estamos en pleno renacimiento, ¿qué esperaban? En húngaro, en ruso, no, se lo dieron en la lengua universal de las letras de la universidad, en la lengua de la civilización. Si una persona no entiende latín, solo quedan dos posibilidades, o es un bárbaro o es un animal. Oiga, pero es que si es un animal no lo podemos cristianizar porque no tiene alma. Ah, bueno, entonces es un bárbaro, entonces tenemos que hacer algo, quitarle su barbarie y convertirlo en un ser civilizado. Qué buena onda, ¿verdad? Está padrísimo, pero ustedes que son buenos cristianos porque viven en este país católico de tradición, saben que uno puede pecar de cuatro maneras, de pensamiento, palabra, obra, vean que bien se lo saben. imagínense lo que implica para un cristiano del siglo XVI, saber que él es poseedor de la verdadera y única religión, que el otro vive en la idolatría, en la barbarie, en el paganismo y que su alma se va a condenar. ¿ustedes qué harían? ¿lo dejan que se condene o lo salvan? Lo salvamos, obviamente. Bueno, ustedes dirán, no, es que entonces la religión fue un pretexto. No, fue tan importante el elemento religioso como el propio proceso de conquista militar y expansión de territorios y no pueden entenderse el uno sin el otro. Pero para más, Inri, la reina Isabel, Isabel de Castilla, esa es la de la serie, cuando tuvo noticias del viaje colombino y asumió que también era reina de esas nuevas tierras, concedió a sus vecinos y moradores amparo y defendimiento real. Cito textualmente del testamento de Isabel, que ya me lo sé de memoria porque le he contado muchas veces. Les concedió la calidad de vecinos y moradores, o sea, una entidad política y los puso bajo su protección. ¿Eso qué significa? Que los grupos indígenas tenían la libertad de convertirse en vasallos del rey. Un vasallo, por definición, es un hombre libre, que libre y voluntariamente se encomienda. Claro, si no querían, tampoco les daban mucha opción, es verdad que iban ahí con la espada y el cañón, pero ahí es donde entran en juego los mecanismos de negociación política y casi antropológica. Los grupos mexicanos entienden que les conviene más aliarse con Cortés que seguir bajo el dominio, ahora sí, de los mexicanos. Pregunta, ¿fue una guerra santa? No, no fue una guerra santa porque para que una guerra sea santa tiene que cumplir por lo menos dos condiciones, que sea declarada por el Papa, una, y dos, que tenga como objetivo la redención de los pecados de los que combaten. Por lo tanto, ese proceso de conquista no fue una guerra santa. Sí pudo haber sido una guerra en nombre de la religión, en nombre de Dios, combatiendo a nuestro Señor con los ejércitos hispanos, pero no fue una guerra santa, sí fue, en consecuencia, una guerra justa. ¿Qué era lo importante de que fuese una guerra justa? Que las personas que participaban en ella, cuando mataban a un enemigo, no cometían asesinato ni crimen mortal. Sí, por lo tanto, no caían en pecado mortal y además, legítimamente, podían reclamar para sí los territorios conquistados repartirse el botín y el rey obtenía, por supuesto, su quinto real. Se juntaba y se repartía. Eso se hacía desde la alta edad media peninsular. Por lo tanto, a todos les convenía que fuese declarada una guerra justa. Si no fuese justa, todos hubieran sido culpables de asesinato y no se hubieran podido repartir el botín. Por lo tanto, toda la argumentación jurídica en la que actúa Cortés es importantísima. Pero, aunque no sea una guerra santa, sí que vamos a ver en ese proceso de conquista de Mesoamérica algunos elementos propios de lo que yo llamo una guerra sagrada o santificante para distinguirla de la guerra santa efectiva. En primer lugar, la presencia de los religiosos en las huestes castellanas, particularmente este señor Bartolomé de Olmedo que era un mercedario. El dato no es casualidad. La orden de la merced desde el siglo XIII se dedica al rescate de cautivos cristianos en tierras infieles. O sea, trajeron a un especialista por si a algún español lo hacían prisionero que se pudiese negociar su rescate. la celebración de misas previas a las grandes batallas, la destrucción de los templos e ídolos paganos, la invocación de Santiago como fue en la batalla de Sintla y dice el propio Bernal Díaz, bueno, yo no lo vi porque soy pecador, pero todos los demás aseguran que sí participó en la batalla. La presencia de figuras devocionales como la Virgen de Guadalupe, la de Guadalupe de Extremadura o la de los remedios y la bendición de las armas. Eso es muy interesante porque en esas misas previas los guerreros tienen que entrar confesados a la batalla y por lo tanto al haber hecho confesión, al haber escuchado misa y al haber recibido el cuerpo de Cristo en la comunión se convierten en una especie de soldados de Cristo, casi como los soldados de las cruzadas, vean que bonito, a mí me parece fascinante. Y miren, no lo digo yo, lo dice el capitán general Hernando Cortés, capitán porque el ayuntamiento lo nombró, no porque el solito se puso, verdad, de capitán, no, no, el ayuntamiento lo nombró. Acabado de hacer el dicho alarde, escribe Cortés en su carta, yo encargué y encomendé mucho a todos los españoles que guardasen y cumpliesen las ordenancias que yo había hecho para las cosas de la guerra, guerra justa, porque está hecha con forma de derecho y que se alegrasen y esforzasen mucho, pues que veían que nuestro Señor nos encaminaba para ver victoria de nuestros enemigos y principalmente ver que peleábamos a favor de y aumento de nuestra fe y por reducir al servicio de vuestra majestad tantas tierras y provincias como se le habían revelado, les había de poner muchos ánimos y esfuerzos para vencer o morir. Creo que ahí Cortés es clarísimo por qué pelea, para qué pelea y cuál es su idea del servicio. Segundo elemento que comparten las dos conquistas, la de Granada y la de América, la noción de frontera. Hace dos años tuvimos un coloquio en la Sociedad Española de Estudios Medievales que tenía como tema central la frontera en sus múltiples manifestaciones. Lo que nos interesa a nosotros es remarcar que esa frontera que desde el siglo XIV y hasta los años 80 del siglo XV había tenido por protagonistas a los señores de la frontera se acaba convirtiendo a partir de los reyes católicos en una frontera articulada por la propia monarquía. Y la guerra de frontera deja de ser una cosa de señores de la guerra casi de mercenarios para convertirse en una cuestión de Estado. Eso es lo importante. La guerra de frontera para el siglo XV, finales del XV y principios del XVI es una cuestión de Estado donde la corona se implica con todos sus recursos en ese proceso de conquista. ¿Cuáles elementos son los que nutren en esta experiencia de frontera la actuación de Cortés? En primer lugar la guerra de sitios. La conquista de Tenochtitlan no es otra cosa que la reproducción de la conquista de la ciudad de Sevilla. Los reales apostados en torno a la ciudad se cortaron las fuentes de abastecimiento de agua potable, se bloquearon las salidas para que no entraran y saliera nadie, se cortaron los caminos de tierra para que no entraran ningún tipo de víveres y les dijo ríndanse. Pues no, porque el orismo mexica resistió tres meses. Por lo menos hasta cuatro veces Cortés les solicitó la paz. En esa experiencia de guerra de frontera en la medida en que una ciudad resistiera iba a ser el castigo que iba a sufrir cuando fuese conquistada. Lo digo de otra manera, si la ciudad ofrecía poca resistencia los reyes concedían una serie de gracias, conservar sus tierras, sus casas, propiedades y bienes. Si la ciudad resistía hasta el final como fue el caso de la ciudad de Málaga los reyes los expulsaban y no les permitían llevarse nada. Entonces, claro, Cortés en esa lógica dice, bueno, pues ríndanse, ya está. ¿Y qué fue lo que hizo? Tomar prisionero a Cortés. Qué mala onda, ¿verdad? Pues no, porque en la Edad Media lo más normal, lo más común, lo que se llevaba entre los nobles y caballeros era tomarse prisioneros unos a otros y exigir un rescate. Y una vez que pagabas tu rescate, entonces te liberaban. Así le pasó al rey Ricardo Corazón de León, ¿se acuerdan? El que se fue a las cruzadas cuando quería regresar a Inglaterra fue apresado por el emperador Enrique IV que no lo dejó salir y le pidió un enorme rescate. Por lo tanto, su hermano Juan Sin Tierra tuvo que reunir muchos impuestos. De ahí la leyenda de Robin Hood, que claro, estaban todos tan asfixiados de los impuestos que tenía que venir Robin a devolverle el dinero a los pobres. Pero es porque el rey había sido hecho prisionero. Lo mismo quiso hacer Cortés, ni más ni menos. Claro, ahí lo que no entendió fue la lógica mexica. ¿Cómo se le ocurre a usted tocar a Tlatoani si nadie lo puede ni ver? Porque es casi un dios. Pues Cortés le daba igual porque era uno más. Ahí es donde las lógicas antropológicas ya no son necesariamente las mismas, pero sí operan esas experiencias previas. Por lo tanto, la negociación se va a convertir en esa guerra de frontera en el arma más eficaz. Si leen las cartas y leen a Bernal, verán y constatarán las cuatro o cinco veces que el capitán pidió y solicitó la paz. ¿Cuál va a ser la particularidad de la Nueva España frente a Granada en este proceso de conquista? La violencia. No se puede negar que hubo una enorme violencia en este proceso. Por supuesto, la batalla de Otumba, la matanza de Templo Mayor y la violencia final en el sitio. Pero si quitamos a Pedro de Alvarado en la matanza de Templo Mayor, resulta que la terrible violencia sobre la ciudad a partir de agosto la van a hacer los propios grupos indígenas y los tlaxcaltecas. Bueno o malo, me da igual, la guerra no es linda, no está padre, la gente muere. Y claro, don Miguel León Portilla nos dejó esos testimonios en la visión de los vencidos, de cómo los esos estaban ahí en las paredes y comían ratas y nos quedó. Sí, qué pena. Pero si se hubieran rendido desde el principio, no hubieran sufrido tanto. Esa es la lógica que opera en Cortés, no la nuestra. Estamos poniéndonos en el lugar del Capitán Cortés porque queremos explicar su contexto histórico. y les puedo asegurar que Cortés no quería destruir la ciudad. Por una razón muy sencilla, era el centro neurálgico de la triple alianza. Por lo tanto, en una guerra de conquista lo más sencillo era quitar a la autoridad constituida, ponerse él y conservar todo el entramado económico y político. De ahí la importancia del códice de la matrícula de tributos que está en el Museo de Antropología. Recuperar esos bienes, ya no sólo o ya no ahora para la familia gobernante mexica, sino para el rey de España. Así es y así fue durante toda la guerra medieval. Una cosa interesante de la noción de frontera es que a diferencia de la noción de reconquista que fue acuñada en el siglo XIX como parte de la construcción de esa identidad nacional española, el concepto de frontera sí que existe desde la propiedad media y le vamos a utilizar numerosas veces los distintos cronistas. Aquí tienen el inicio de la guerra de Granada contada por el cronista real Hernando del Pulgar y dice así el rey de Granada que se llamaba Alimuley Aben Hassan por aviso que hubo que en la villa y castillo de Sahara no había buena guarda vino con gente de moros sobre ella y físola una noche escalar. Y los moros que entraron en el castillo mataron al alcaide y apoderaronse de la fortaleza y tomaron captivos todos los que en la villa moraban y robaron los ganados y los bienes que fallaron. Como el rey y la reina que estaban en la villa de Venida del campo o sea Isabel y Fernando supieron la toma de esta villa en que los moros habían quebrado las treguas que les habían dado proveyeron luego en la seguridad de la tierra y enviaron mandar a los adelantados alcaides y a las ciudades y villas y lugares que son en Andalucía y en el reino de Murcia que pusiesen buena guarda en todas aquellas fronteras. Por lo tanto me parece interesantísimo que tras la conquista del reino de Granada y la recuperación para la monarquía castellana de ese territorio histórico se abre una nueva frontera la frontera marítima la frontera atlántica y hay que entender el proceso de conquista del territorio nobispano como un permanente avance de las fronteras de la monarquía castellana hacia el norte y les ayudó un montón que Mesoamérica no fuera un imperio fuera un conjunto de señoríos creo que es lo más asumible en castellano peleados unos con otros otros amigos otros enemigos y Cortés fue poniendo lo mejor de sí para ganarles a su causa no les voy a contar todo el proceso el paso de Cortés que bonito el templo mayor como la giralda de Sevilla lo que sí vamos a insistir cómo y en qué medida ese proceso de conquista se hace según la experiencia medieval el machacamiento de los pueblos ribereños es decir quemar y talar las cosechas el alarde para contar cuántas personas tiene en su ejército el establecimiento del real como base de operaciones la división de los cuerpos expedicionarios Pedro Sandoval por allá Pedro de Alvarado por allá yo con los vergatines sobre el lago los ofrecimientos continuos de la paz el castigo a la resistencia contumaz mexica y el terror como arma política Cortés no era mala persona no no era mala persona como no es ninguno de ustedes pero en el siglo XV en pleno renacimiento el terror se utiliza para derrumbar la moral de los combatientes si nosotros nos encontramos cada mañana cabezas colgando y cortadas en los puentes de este país es porque esos grupos narcotraficantes quieren sembrar el terror en las poblaciones locales si usted se resiste le va a pasar esto entonces ustedes cuando le llegan los señores pues si le dan sus 10 pesitos pagan lo que sea para no acabar colgados en el puente pero no es un invento de Cortés así es la guerra en el Mediterráneo entre musulmanes cristianos y sobre todo entre cristianos y fíjense que bonito ya lo decía Alfonso X en el siglo XIII por ende los antiguos que usaban mucho las guerras eran bien sabidores lo facer cataron todas aquellas cosas que con mayor daño podían facer aquellos con quien guerreasen más ahí no los podrían traer a lo que quisiesen del siglo XIII al siglo XVI esa es el sitio de Tenochtitlán Cortés manda a pintar su mapa se conquista el templo mayor lo saben se arrasa pero luego viene la paz fíjense que interesante nos hemos centrado muchos años en el proceso de conquista militar pero muy poco en el restablecimiento de la paz eso está interesantísimo porque si no Cortés no hubiera podido gobernar con la autoridad que tuvo hasta la llegada de la primera audiencia y no hubiera podido mandar a los propios tlaxcaltecas a conquistar las otras fronteras y eso implica que esos tratados esas negociaciones surtieron efecto y cada uno supo cumplir la parte del pacto estas son las fechas que si quieren las pueden copiar pueden ser útiles en esta reflexión general que hemos iniciado la conquista de la nueva España lleva cuatro fases por lo menos de 1521 a 1524 se conquista el señorío Mexica y el señorío Purépecha es decir 1521 no es el fin del proceso de conquista sino en realidad es todo lo contrario el inicio del proceso de conquista y de expansión de las fronteras de la monarquía hispana entre el 24 y el 50 en apenas 25 años se conquista el resto de Mesoamérica no porque Cortés tenga muchos cañones sino porque sabe negociar con esos grupos locales y porque esos grupos locales han entendido que les conviene negociar si Tenochtitlan que el centro del universo fue destruido o que iba a ser un señor en un pueblecito por ahí perdido mejor negocio que me reconozca mis derechos dinásticos mis tierras mis indios y se crea un pueblo de indios de 1550 a 1600 tiene lugar la famosísima guerra chichimeca es decir la colonización del septentrío mesoamericano hasta la fundación de Querétaro y de ahí palante con la fundación de los reales de minas y ese palante llega hasta el siglo XVIII cuando ya llegamos a las Californias con el padre Eusebio Quino y hacia el sur la conquista de la última ciudad maya tuvo lugar en 1698 prácticamente en el siglo XVIII por lo tanto 200 años después de la conquista de Tenochtitlan y vean que bonito la expansión hacia el norte también se da hacia el sur del continente americano por eso no podemos entender la conquista solo como una empresa personal de Cortés que lo fue sino como un proceso de expansión de la monarquía castellana por el orbe y para defender sus fronteras esta monarquía puso dos ciudades una al norte Santiago de Crétaro y otra al sur Santiago de Chile y vean que bonito las dos ciudades de frontera tienen el nombre del santo patrón de las Españas el que combate por Cristo bueno ya conquistamos el reino que bien ahora tenemos que constituir un reino y eso era realmente la tarea importante y con eso vamos entrando en el final ¿por qué? porque Cortés finalmente no tiene la autoridad para conformar un reino Cortés le da el nombre del reino de la nueva España entra por Polo y dice esto es tan bonito que parece una nueva España y al rey le gusta y se queda el nombre de nueva España pero hay que hacer muchas cosas defender el reino afirmar el poder real restablecer la paz impulsar el proceso de conversión religiosa materializar la presencia del rey que está al otro lado del mar y colocar los representantes de la corona para que puedan ir articulando a este nuevo espacio se fundan los municipios los ayuntamientos se nombran autoridades justicias alcaldes tenientes de alcalde y se conforma todo un reino en apenas 25 años ¿no les parece fascinante? en 25 años se fundó el antecedente de nuestro país que sería la nueva España y en ese sistema la monarquía entendió que estaba tan lejos que tenía que crear un sistema de pesos y contrapesos el obispo y el virrey el virrey y la audiencia la audiencia y el cabildo y utilizar a la burocracia como instrumento de control de esas poblaciones ¿cuántos papeles tuvieron que hacer para titularse? ¿se acuerdan? ¿cuántas vueltas dieron? bueno eso se lo debemos a la monarquía hispana y es igual desde Chile se los prometo hasta España lo mismo papeles y papeles tres copias ¿para qué quiere tres copias? no porque así lo pidieron ¿quién lo pidió? pues el rey dile que no al rey ¿verdad? bueno el sentido que tiene eso que aparentemente no tiene ningún sentido es que las poblaciones pierdan tiempo y energía en la burocracia y no en andarse rebelando contra el rey así de sencillo y así de complejo ¿cuál será la gran particularidad de Nueva España respecto de Granada? que Nueva España nunca tendrá representantes en cortes ahí hay un problema entonces ¿quiénes conforman el reino si el reino no asiste a cortes? ¿las ciudades? ¿o es el propio rey que nombrando un representante lo convierte en reino? pues sí tendremos a su gran representante que será el virrey vamos a decir una cosita y este es el territorio de la Nueva España a finales del siglo XVI y ya en el XVII que va desde la actual Costa Rica hasta prácticamente Monterrey porque todo lo demás estaba todavía por colonizar ¿ustedes imaginan cuál es la fecha de independencia de Costa Rica? efectivamente porque como eran parte del Imperio Mexicano en su momento compartimos la misma fecha como fiesta nacional es un dato curioso pero que simplemente lo traigo a colación para explicar y que ustedes puedan calibrar hasta dónde llegaba esa nueva España y ahí tenemos a Don Hernando Cortés Capitán General Márquez del Valle y ustedes saben que Cortés tuvo muchos enemigos desde el principio empezando por los propios conquistadores y luego tuvo más enemigos en la corte por lo tanto el rey nombra una primera audiencia que genera una serie de problemas le quitan a Cortés sus posesiones o mandan a juicio de residencia todos se quejan el rey nombra una segunda audiencia encabezada por Sebastián Ramírez de Fuenleal que empieza a poner un poquito de orden y a desfacer en tuertos pero en el fondo faltaba la autoridad y aquí nombró el rey se lo saben perfecto a Don Antonio de Mendoza que llegó a la Nueva España en 1535 ¿verdad? y así lo pone el libro de texto el primer rey de México Antonio de Mendoza bueno cuéntenme qué más saben Antonio de Mendoza ese es el primer rey que es importantísimo ¿no? no sabemos nada de Antonio de Mendoza todo lo que era noble ¿verdad? ¿quién dijo que era noble? usted lo dijo y era y porque era el representante del rey Antonio de Mendoza era nada más y nada menos que descendiente de estos tres personajes Íñigo López de Mendoza marqués de Santillana y autor de las tristes coplas a la muerte de mi padre del cadrenal Pedro González de Mendoza arzobispo primado de las Españas y arzobispo de Toledo e hijo de Íñigo López de Mendoza marqués de Mondejar conde de Tendilla y capitán general del reino de Granada o sea el que controlaba el reino de Granada y el que se le dio el poder de la ciudad una vez que los reyes la conquistaron por lo tanto Antonio de Mendoza era hijo del virrey prácticamente del reino de Granada o sea no vino cualquier noblecillo por ahí cualquier funcionario que salió de Alcalá de Henares no, no, no vino un miembro de uno de los linajes más poderosos de la Castilla del siglo XV que había apoyado sin dudarlo a Isabel de Castilla y que podía retrotraer su linaje hasta el siglo XIV con Pedro López de Ayala canciller mayor del reino en el gobierno de Juan II un linaje un linaje de 140 años redondeando que podía ser un marqués que a todos los fines era un nuevo rico frente a un Mendoza entonces cuando cortéis no, pero yo soy un marqués del valle usted se cae y se sienta porque es un marqués del valle yo soy un Mendoza y represento al rey ese es el auténtico momento fundacional del reino donde el emperador logra a través de su representante que actúa como miembro de un poderosísimo linaje castellano en servicio del rey controlar el poder de este nuevo territorio que se ha fundado y allí es cuando para mí aparece de facto el reino de la nueva España y una vez que políticamente está conformado ahora viene lo complejo colonizar los espacios ¿cómo convertimos un espacio en un territorio? es decir ¿cómo hacemos para que unos cerros y unos valles y unos lagos se conviertan en un espacio económico productivo que genere riqueza? pues a través de todo esto que ven aquí el encuadramiento de las poblaciones la fundación de conventos la fundación de ciudades la construcción de una red de caminos ya ya ve el camino de tierra adentro ¿verdad? hasta los reales de mina los reales de mina los puestos de administración fundar un reino si ustedes siguen el mapa de carreteras de la Nueva España y el mapa de carreteras de Capufe para fines prácticos es lo mismo por eso es un desastre ir a Toluca y por eso es un desastre ir a Santa Fe porque es el camino real del siglo XVI así de sencillo no hemos avanzado mucho ¿cuál será la gran diferencia con Granada? que en Granada no se funda ninguna ciudad nueva más que el campamento de Santa Fe donde los reyes se sitúan parasitear la ciudad y aquí todas las que ustedes conocen son fundaciones nuevas es allí donde entra el papel de los encomenderos los malos malísimos del cuento gente pervertida y que solo querían matar a los indios explotarlos no no digo que no quise explotarlos porque eso sí evidentemente pero acaban siendo los grandes mediadores entre la monarquía y los poderes locales esas encomendas se otorgan como recompensa a los méritos y servicios del conquistador a cambio de que este encomendero los evangelice y los mantenga a su costa que no es poca cosa y créanme en la mayoría de los casos ese tránsito de autoridades fue bastante pacífico en la mayoría de los casos y por eso no va a haber rebeliones importantes a lo largo de todo el siglo XVI ya en el territorio conquistado ni en el XVII las rebeliones son en los nuevos territorios y por último y con esto vamos cerrando la erección de una nueva iglesia en el caso de Granada se trataba de una restauración técnicamente ¿por qué? porque la península ibérica había sido cristianizada en época romana los musulmanes la habían conquistado convirtiendo las iglesias en mezquitas y cuando los cristianos recuperaron esas tierras podían restaurar la iglesia aquí se trata de la fundación de una nueva iglesia una iglesia ex novo de la nada pero se va a nutrir de las experiencias de evangelización del reino de Granada primero logrando el patronato regio o sea la capacidad del rey para nombrar a los obispos y arzobispos del reino presentando una terna al Pablo segundo la erección de los obispados arzobispados y en consecuencia parroquias como células de articulación de las poblaciones locales de su encuadramiento y de su explotación económica vean que maravilla porque todos tienen que pagar su diezmo a la iglesia la erección de parroquias en su doble sentido de unidad administrativa pero también de edificio donde se congrega la iglesia ustedes saben que el término iglesia significa comunidad comunidad de fieles por lo tanto la parroquia es las dos cosas el territorio y el edificio que alberga a esa nueva comunidad de fieles hoy estamos en condiciones de saber y más o menos averiguar cómo y en qué medida esos grupos indígenas fueron recibiendo el mensaje evangelizador y cómo lo transformaron y resignificaron en función de sus propias creencias particularmente de una concepción dual del mundo y luego construir todas las escuelas todas las infraestructuras para esa evangelización ahí es donde aparecen el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco por ejemplo todos los conventos que adornan nuestros pueblecitos porque ahí se educaban a los hijos de las élites indígenas la labor de evangelización con la traducción con la elaboración de como se llaman estas cosas de catecismo gracias de gramáticas etcétera para educar a las élites en la nueva lengua y finalmente hoy el 80% de esta población mexicana es católica apostólica romana y guadalupana lo hicieron bien o no lo hicieron bien no digo que tengan que ir a misa todos los domingos no simplemente estoy diciendo que tenemos que reconocer cuánto y qué tan profundo esta labor de evangelización transformó las estructuras culturales de los pueblos mesoamericanos al punto que un 75 80% de esta población se define como católica y un 15% mantiene esas tradiciones esa cosmovisión mesoamericana indígena pero ya muy nutrida de un pensamiento cristiano y los conventos como este de Acolman en Oaxaca pues son un buen ejemplo de ese proceso de cristianización si alguien quiere leer con detalle ese proceso de evangelización en Granada y Nueva España les recomiendo este libro clásico Moriscos e Indios de Antonio Garrido Aranda antecedentes granadinos en la evangelización de México y bueno aquí tenemos esta famosísima retórica cristiana donde se nos muestra a ver si sale la flechita si se nos muestra la impartición de los siete sacramentos por parte de los frailes ojo hay que decir que esas crónicas religiosas son también producto de un discurso y por lo tanto van a deformar la realidad en su beneficio decía el fraile que llegó y los evangelizó a todos y todos se convirtieron bueno habría que matizar un poquito como reflexiones finales para dar pauta a sus preguntas creo como primer acerto que no puede seguir manteniéndose el corte entre edad media y renacimiento ni las cargas ideológicas que eso conlleva hay que entender por lo tanto este periodo como una unidad insisto de sentido histórico insisto también en que no digo que sea lo mismo el siglo XIV que el siglo XVI o XVII pero sí que podemos encontrar unas tendencias históricas unos procesos segundo el proceso de reconocimiento conquista y colonización de América en general y Nueva España en particular se inserta dentro de un proceso histórico más amplio que arranca por lo menos en el siglo XIV que está marcado por la expansión de la monarquía castellana una expansión territorial primero marítima después y fundamentalmente siempre económica porque está en disputa con las otras monarquías europeas por ese control de las redes de comercio internacional y por ello diría para concluir que ese proceso de conquista y espero haberlos convencido de ello no puede entenderse solo como una herencia medieval sino como un momento un proceso definidor de nuestra identidad vamos a usar el término decimonónico nacional y de conformación de quienes somos como un país que podamos sentirnos orgullosos de esa doble herencia indígena mesoamericana indígena europea y que finalmente somos producto de esa historia que no nos condena pero si nos explica y que solo a nosotros corresponde asumiendo nuestra responsabilidad transformar nuestro presente y nuestro futuro muchísimas gracias gracias bueno muchas gracias al doctor martín ríos por esta conferencia que nos lleva muchas reflexiones y bueno les cedo la palabra a ustedes para sus sus preguntas comentarios nada más un momentito para pasar el micrófono porque si no, no se oye en el video. Gracias. Yo quería preguntar esta otra expansión del Mar del Sur y la relación con Filipinas que se establece y el interés del propio Cortés de hacer la cartografía y la ruta probable y la inversión que él hizo en embarcaciones que nunca le pagaron es otra faceta también interesante. Mucho, muchas gracias porque efectivamente ese proceso de exploración del territorio no termina con la expedición a las hibueras, sino que se va a centrar en la costa del Pacífico. A Cortés se le debe la fundación de Huatulco, de Acapulco, de Manzanillo me parece y creo que llegó hasta Baja California. Y el Mar de Cortés. Ahí el nombre del Mar de Cortés. Ahora, claro, ¿qué es lo que explica este interés? La necesidad que hubo desde siempre, desde el siglo XIV por lo menos, de vincular los mercados. En el fondo todos seguían con la idea de llegar a Asia para llegar directamente a esas zonas productoras sin intermediarios. Por lo tanto, que saliera más barato. Ahora, en el caso concreto de Cortés, dado que la habían privado de tantas cosas, era su inversión personal, para decir, bueno, si yo descubro la ruta, logro hacerme con ese comercio y por lo tanto, ganar. Allí es cuando Cortés se nos muestra en su complejidad y en sus múltiples personalidades. deja de ser un soldado conquistador al servicio del rey, a ser un explorador y al mismo tiempo un comerciante que está buscando la oportunidad. José Luis Martín en su libro lo relata muy bien en varios capítulos sobre esas expediciones en torno al Pacífico y será a finales del XVI cuando se logre finalmente unir la ruta con Filipinas en honor de Felipe II y hacer el tornaviaje. Y desde ahí la Nueva España articuló el comercio mundial y eso a mí me parece también fascinante. Muchas gracias por recordar esta faceta de Cortés. No se oye. Hola, buenas tardes. Fue un deleite realmente escuchar a un colega especialista justamente en estos temas. Creo que justamente parte de la bueno, todo el proceso de la conquista es justamente lo que platicamos hace rato en una clase es muy complejo sumamente complicado me pareció muy interesante la forma en que lo lo abordó en este sentido también otro de los clásicos que obviamente tenemos que leer es la de la conquista espiritual de Robert Ricard obviamente que ahí se puede ver como parte de este proceso ¿no? Ahora bien ¿cómo no solamente como historiadores sino ya como mexicanos cómo podemos hacer que justamente esta visión en un momento dado de como bien lo decía ¿no? de echarle la culpa a los españoles de todo lo negativo que tenemos como esta visión de perdedores y que hasta eso se refleja en la vida cotidiana a veces incluso hasta en competencias por ejemplo ¿no? deportivas que hay un sentimiento de repente de inferioridad que quizás podría estar influenciado por este complejo de la conquista y que a veces todavía hay muchos mexicanos que dicen cuando llegaron los españoles y nos conquistaron no estábamos ahí eso es algo que yo menciono y que tenemos que reconocer justamente este engranaje que se fue desarrollando y que ya formó con el paso de los siglos lo que somos actualmente entonces ¿cómo le debemos de hacer? no solo como historiadores sino como mexicanos para intentar quitar esta visión y ver justamente que somos un pueblo con dos civilizaciones o más civilizaciones que estuvieron en este proceso y que al fin y al cabo podemos sacarle provecho a eso y no vernos como yo digo a veces con este trauma de la conquista ¿cómo le debemos de hacer? Pues le agradezco la pregunta porque ciertamente es la más importante y creo que solo hay una respuesta posible ir todos a psicoanálisis y lo digo con convicción porque yo he hecho mi propio proceso psicoanalítico que lo digo con convicción porque yo he hecho mi propio proceso psicoanalítico de Iván y porque si al final estamos hablando de identidades colectivas el psicoanálisis es la única herramienta para que el ser humano pueda repensarse la introspección ahora claro dejando el cisto un poco al lado pero creo que lo que tenemos que hacer es cómo instrumentalizamos un psicoanálisis colectivo a nivel nacional a mí me encantaría escribirle al señor presidente y pedirle oiga la cuarta T por favor en el programa básico de la primaria pues una hora de psicoanálisis para cada niño no se puede pero si entendemos que los discursos históricos están escritos en función de unos marcos históricos particulares o sea de su propio marco referencial y con una intencionalidad particular entonces bastaría con cambiar esos discursos de los libros de texto es decir Julio César conquistó Hispania en el siglo II antes de Cristo ningún español tiene ningún problema con eso por qué Julio César si es buena onda y Alejandro Magno también porque es el gran conquistador y Hernán Cortés no es decir por qué y cómo hemos construido esa relación afectiva con ese pasado colonial lo decía Federico Navarrete hace unos días que en un estudio que él hizo con niños de primaria y secundaria sentían que la conquista era una cosa que había pasado hace muy poquito tiempo y que la revolución mexicana y la independencia les parecía bueno janísimo ¿cómo y por qué? porque finalmente ese discurso se ha ido regenerando y reproduciendo año tras año si no no sería posible explicar que en una sociedad mestiza como la nuestra pues eso generara tal distancia o tal cercanía por un lado y tal rechazo al mismo tiempo creo que de entrada a nivel personal si se puede hacer ese psicoanálisis bueno pues yo soy yo ya está y dos ver en qué medida desde la academia podemos influir en ese proceso de elaboración de los programas oficiales y en la redacción de los libros de texto y ahí es donde podríamos cambiar cuál es el gran problema que cuando la CEP ha hecho el llamamiento a los colegas para modificar los planes de estudio no siempre nos han hecho caso a lo que les decimos que hay que poner no porque sean malas personas insisto sino porque ese planteamiento científico choca con las ideas preconcebidas y por lo tanto hay un rechazo emotivo ni siquiera no como Cortés no puede ser buena onda tiene que ser el malo entonces mientras no logremos cambiar eso nuestros alumnos todos de escuelas públicas y privadas crecerán con esa visión tan negativa de la conquista hoy afortunadamente tenemos otros mecanismos para llegar a esa población les invito esto es propaganda también pero creo que es una propaganda muy muy oportuna les invito a que sigan el proyecto Noti Conquista proyecto que coordina el doctor Federico Navarrete Linares colega del instituto y que nos ha invitado a varios especialistas que nos hemos dedicado estos temas a participar tenemos ya 11 mil seguidores en Twitter casi alcanzamos a no sé a Beyoncé no sé cuántos tengan Beyoncé pero pero bueno tenemos muchos no son los mismos que Yalitza que creo que tiene como 11 millones pero ahí vamos casi la alcanzamos entonces está padrísimo ese proyecto por muchas cosas pero cuando a mí me invitó el doctor Navarrete lo que me fascinó del proyecto era la posibilidad de comunicar directamente con el público en general sin la mediación ni del texto en papel la conferencia el rollo ni la mediación de la CEP entonces lo que vamos a hacer es día con día ir subiendo noticias reproduciendo en tiempo real lo que fue ocurriendo en ese momento o desembarcó Cortés o se entrevistó con la Malinche o le dieron de comer chapulines y lo sabemos porque José Luis Martínez ha hecho la cronología se sabe perfectamente y vamos a nutrir en las semanas que no haya un acontecimiento histórico datable con textos de naturaleza explicativa un poquito más grandes no se puede hacer en Twitter simplemente vamos a hacer la mención y el vínculo para la liga efectivamente para mandarle un texto a mí por ejemplo me toca uno de los primeros es la vida cotidiana durante la colonización en Cuba y cómo vivían los colonos en Cuba antes de embarcarse a la nueva a lo que será la nueva España luego por supuesto me pedí el de guerra justa para explicarlo Marco Cervera se pidió el del armamento de los hispanos y el armamento indígena para que entonces nutrirlo desde allí y puedo afirmar que 10 mil personas no han leído mis artículos si le han leído 200 bueno ya sería muchísimo por lo tanto el impacto que este proyecto va a tener puede ser muy grande perdón si me enrollé pero creo que es la solución a cómo transformar esta visión de la conquista gracias a usted pero acá había otra otras dos mira yo te quería hacer una pregunta bueno son un poquito de varias la primera que relación guarda Gonzalo Guerrero en Cortés la otra es a Cristóbal de Olit lo ahorcan en los cigüeras porque supuestamente le negocia la fidelidad con este con los cubanos bueno con el virrey de Cuba entonces en donde está la traición de Cristóbal de Olit y donde está la traición de Cortés la segunda la segunda sería que cómo puedes ver tú los yígaros por ejemplo de los turcos por ejemplo cuando se enfrentan a los españoles la colonización por ejemplo de los turcos hacia Viena y cuál sería la semejanza con los vasallos aquí en México bueno muchas gracias son muchas muy interesantes Gonzalo Guerrero al final se queda del lado indígena y ya está a Cortés no le queda más remedio que asumirlo pero porque entiende que gana Aguilar y Aguilar será su gran traductor y por lo tanto su gran introductor en esa civilización mesoamericana traición sí pero traición al rey en realidad no es una traición personal es una traición al propio marco legal y si Cortés se ha convertido en capitán general y por lo tanto es representante del rey ya porque el rey le ha enviado cartas entonces cuando se somete a alguien a otra autoridad que no sea la oficialmente constituida está cometiendo un delito de lesa majestad al rey a través de su representante y como el representante está investido de esa autoridad le puede abrir proceso y eventualmente a justiciar también porque Cortés se cuida mucho de que nadie más se haga con el control del territorio y quedar él como la única autoridad de la nueva España hasta donde fuese posible también por la propia vastedad ahora bien el término vasallo es un término que ha sido por lo general mal entendido en la edad media es un término muy claro son vasallos los hombres libres quienes son hombres libres los mayores de edad casados y propietarios es decir comparten las características de la ciudadanía romana por lo tanto cuando la reina Isabel le concede el título de vasallos a los naturales de américa les está reconociendo esa condición de libertad que es fundamental y en esa condición de libertad ellos pueden acercarse al rey a pedirle su amparo y defendimiento real es decir en una relación de vasallaje se establece en realidad una relación de codependencia el rey otorga protección auxilio e impartición de justicia el vasallo tiene que cumplir con servicio personal y pago de impuestos porque es un hombre libre eso es lo fundamental de tal suerte que vemos a lo largo de ese proceso del sitio de Tenochtitlan que los pueblos ribereños se acercan a Cortés y se entregan como vasallos de su majestad católica es fascinante claro no estoy diciendo porque piensan que el rey de España es buena onda sino porque han entendido la lógica de la conquista es decir que si ellos no se someten van a correr la misma suerte que Tenochtitlan si reconocen la autoridad del rey que además está para saber dónde porque no sabían van a tener garantizados el respeto como ocurrió en Granada a sus familias gobernantes a los linajes a las tierras a la propiedad Hernán Cortés es el gran repartidor de tierras entre los indígenas todo el mundo le reparte sus títulos primordiales para reconocer esa propiedad comunal por parte de la corona y eso no se dice mucho por lo tanto son vasallos porque son hombres libres que libre y voluntariamente se entregan al conquistador ¿qué pasa con los turcos? es otra historia completamente distinta porque en realidad ahí no participan muchas huestes castellanas participan fundamentalmente huestes italianas y alemanas para defender la ciudad del avance turco y efectivamente el emperador va al frente de sus tropas y derrota a los turcos pero la gran victoria en realidad la hace Felipe II cuando gana Lepanto es decir son los dos momentos de la misma lucha por el control del Mediterráneo Oriental no sé si con eso respondí gracias me comenta la profesora Guadalupe Gómez que tenemos que cortar a las dos así que nos da tiempo de un par más de preguntitas rapidísimo aparte de felicitarte Martín realmente deliciosa y erudita tu conferencia gracias la cuestión de cuándo es si es en esta primera parte del siglo XVI cuando se construye este mecanismo de gobernabilidad a control remoto con la frase acátese pero no se cumpla ¿cómo se configuró desde tu perspectiva? se configura desde siglo XV desde allí ¿por qué? porque cuando Fernando de Aragón hereda los territorios de Sicilia se convierte en rey de un territorio lejano y será en los dominios aragoneses de la monarquía católica donde se experimente por vez primera la figura del virrey virrey de Sicilia y Nápoles luego cuando se conquistó en 1492 Granada desde la propia Granada y Sevilla salen las expediciones para conquistar las islas canarias las islas afortunadas y ahí es donde por primera vez Castilla se enfrenta a la experiencia de gobernar un territorio insular y se nutre naturalmente de la experiencia aragonesa mediterránea entonces no debemos entender ese proceso de conquista del espacio atlántico como un proceso sucesivo Granada Canarias Antillas Nueva España sino que es un proceso casi global me explico llega antes un corregidor a las Antillas que a Canarias por ejemplo fascinante pero porque los reyes entienden que se puede gobernar mejor Canarias que está más cerquita que las Antillas que está al otro lado y efectivamente cuando se nombra a Antonio de Mendoza como es probada su lealtad a la monarquía desde sus antecesores se le da también una enorme capacidad de gestión y autogestión y esa fue la clave del mantenimiento del imperio hispánico la enorme capacidad de autogestión y libertad que dio a los distintos territorios Carlos primero y Felipe segundo comprendieron muy bien que la única manera de tener esos dominios bajo su poder era reconociendo a las élites locales otorgándoles su amparo y defendimiento real a cambio del pago de impuestos y de su contribución a la monarquía pero ni más ni menos todos pagábamos más o menos lo mismo claro todo el mundo sacaba ventajas porque se dan cuenta de lo complejo que era gobernar de ahí que se le otorga al virrey la capacidad discrecional de acatar las órdenes pero no cumplirlas porque las circunstancias podían haber variado de un año a otro pero siempre el virrey tenía que garantizar su lealtad a la monarquía es decir que todo lo que hiciera fuese en servicio de su majestad y justifica porque había tomado una decisión que era contraria al designio del rey ahora para que el virrey no se convirtiera en un tirano tenía tres autoridades que le hacían un placaje la propia audiencia de la Nueva España el ayuntamiento de la ciudad y el arzobispo que lo podía excomulgar entonces ahí en ese juego de contrapesos el rey se garantiza que el virrey no se convierta en un tirano gracias por ahí atrás hay otra nos da tiempo de un par más si, si por favor perdón ¿cuál considera que fue el virrey más brillante por sus habilidades administrativas en la Nueva España? uy es que hay muchísimos yo le puedo decir tres además de siglo XVI el propio Antonio de Mendoza el virrey Velasco y Martín Enríquez de Almanza si, el joven y el viejo bueno cuatro el joven y el viejo porque esos cuatro virreyes en realidad son los encargados de articular ese reino a lo largo todo del siglo XVI luego allá en el XVII tenemos por supuesto a Juan de Palafox a Paio Enríquez de Rivera en el XVIII tenemos a Marqués de Croaz o sea también las circunstancias Bucarelli por supuesto las circunstancias van cambiando pero yo creo que del XVI los cuatro supieron entender la responsabilidad política que tenían y la tarea dicho así parece muy fumado pero si la tarea histórica que tenían en la configuración del reino Mendoza Martínez de Almanza y los dos Velasco sientan las bases del territorio muchas gracias aplausos 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 y la tarea y la tarea Gracias.